Venimos aquí al Chiquichis, primera vez que he vivido, no es primera vez, segunda vez, pero ya es mucho tiempo, es como seis años. Se mira cuando el ambiente es como a las 3 de la tarde, está solo, muchos padres vienen acá conmigo, todo lo que lo pasan bien. Ya vendamos las pizzas, las bebidas, espero pasarla bien con mis hijas, aquí andan mis cuñados también. ¿Estás hablando solo? Sí. Estoy quedando solo. ¿Quieres que hubiera comprado pizzas ustedes? No, todavía no. Yo pensé que hubiera comprado pizzas. No, pero tú tienes que ver cuánto vale. La salada se le hace muy caro. Sí, no ha hecho nada. ¿11 dólares por persona? ¿Por persona? Imagínate. ¿Podemos pedir una y comemos los dos? Si no, la rellendamos de su vez. De su lado, la podemos ser muerto. No, 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 no. Uy, entonces le quedé mal. No hemos comprado nada. ¿Eh? No hemos comprado nada de todas las pizzas. Entonces es más de los huevos. ¿Cuántos puntos son? ¿Cuántos horas? No. No, una bebida, algo de la llave, la llave. Uy, qué demás. Qué mal, 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 mal. 7, 20 minutos por casi 80 dólares o como 85 dólares. Bueno, mi cuñado pagó. La ensalada por persona vale 11 dólares. 11 dólares. Van a ser dos horas. Dos horas que vamos a esperar acá. Hasta que le termine el tiempo de la tarjeta de los huevos. Se mira más o menos. Hay muchos huevos. Se me tiene todavía. Se me tiene todavía. Se me tiene todavía. Ese es el detallito pequeño de que los precios. Acá más o menos. Como que va. Lo vamos a hacer mejor que gasten el tiempo. Los niños y ir a comer algo allá afuera. Y cuéntame cómo fue el día del pago. ¿Qué tal la pasaron? Dejen sus comentarios. Les gustaría conocer. Yo soy un poquito más de ustedes. De dónde miran los videos. Para mandarle saludos y todo. Vamos a tener que esperar que le acabe el tiempo en la tarjeta. Bueno, chau. Cuídense.